Como equipo todavía Vamos a correr Todos a correr Hasta enloquecer Yo te grito de alegría Porque vos sabés Te lo mereces Hoy te vine a ver Corre, vete, corre, 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 corre la pelota Corre la pelota Corre la pelota Corre, vete, corre, 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 corre la pelota 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 Corazón y adrenalina vamos a poner Todos a esta vez Hasta enloquecer Desde aquí te alentaremos Y nos salen por debes Hoy lo gritaré Yo lo gritaré Corre, vete, corre, 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 corre la pelota 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 Corre, 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 corre la pelota Corre la pelota, corre la pelota Su sentimiento no puede parar Olé, 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 olé Olé, cada día te pierdas Su sentimiento no puede parar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video